Hola amigos de Código Espagueti, nuestros amigos de Nubia han puesto en nuestras manos el nuevo Red Magic 7S Pro, el cual ya está disponible en el mercado mexicano, motivo por el cual lo hemos probado minuciosamente para compartirles nuestras impresiones y comprobar si verdaderamente es el teléfono inteligente que todo gamer necesita. Continuando con su tradición de lanzar smartphones enfocados al mercado de los videojuegos a un ritmo vertiginoso, Red Magic está de vuelta con un nuevo dispositivo que presume de potencia y un diseño espectacular, el 7S Pro. Y sí, probablemente sientas que en la superficie este teléfono se parece mucho al Red Magic 7 Pro, pero ha habido numerosas actualizaciones internas aquí que vale la pena revisar con detenimiento, incluido un salto al último procesador Snapdragon 8 Gen 1, en una edición que por sí sola ya resulta interesante. Esto significa que se trata de un teléfono con el que esperamos un rendimiento serio, pero ¿cómo funciona en el mundo real? ¿Es en serio el smartphone que todo gamer necesita para disfrutar de forma óptima de los juegos móviles preferidos? Hemos estado probando el último modelo para ver cómo encaja con las necesidades de los usuarios, y para probar si en verdad es capaz de cumplir con todo aquello que promete. Diseño El Red Magic 7 S Pro posee unas dimensiones de 166.77 x 77.1 x 9.98 mm y un peso de 235 gramos, lo que sin duda lo convierte en uno de los smartphones más grandes y pesados del mercado. Cuenta con tres opciones de acabado para los consumidores, Obsidiana, Mercurio y Supernova. Como de costumbre, estos diferentes acabados vienen con diferentes especificaciones. Nosotros hemos probado el modelo más asequible, que viene con la combinación de colores Obsidian. La parte trasera tiene un acabado negro extremadamente brillante, con una tira de aluminio expuesta que recorre el lomo. La tira tiene un diseño de camuflaje bastante sutil, que no hemos visto en modelos anteriores, lo que agrega un poco de singularidad y le da distinción a este modelo 7 S Pro. Alrededor de la punta de aluminio hay un diseño de efecto de malla con un acabado iridescente. Este detallo quizá te puede pasar desapercibido, ya que en la mayoría de las condiciones de iluminación parece ser gris oscuro, pero cuando la luz le da en el punto justo es posible observar un arco iris de colores reflejado en la parte posterior. Y ya que hablamos de colores, vale mencionar que hay dos luces decorativas RGB direccionables en la cintura del teléfono. Estos se pueden configurar en el software y se iluminarán para indicar el estado de carga, parpadear con notificaciones o llamadas telefónicas o simplemente para crear un ambiente de juego, aunado también a las luces LED que emanan una vez que encendemos el ventilador, del cual ya le hablaremos más adelante. Al igual que el 7 Pro, hay un parachoques plano de aluminio alrededor del dispositivo. En general se siente como un smartphone sólido y premium, pero tiene bastante peso y dimensiones hiperbólicas, algo que definitivamente sentirás en tu bolsillo o cuando lo tengas sostenido en una sola mano. Respecto al botón de desbloqueo y el de volumen, se encuentran posicionados de tal forma que resulte sencillo acceder a ellos al sostener el dispositivo. En el borde opuesto a estos botones se encuentra un botón Game Boost Switch que inicia instantáneamente la herramienta Game Space de Nubia. Este menú le permite maximizar las configuraciones de rendimiento del teléfono cuando juega ciertos juegos, así como configurar la sensibilidad de los botones laterales, ajustar la salida de sonido y más. También vale la pena señalar que el panel trasero de alto brillo es bastante resbaladizo, por lo tanto deberás sujetarlo con fuerza para evitar que se caiga a usar el protector transparente que viene incluido, el cual es muy adherente y te permite tener un mejor agárselo. Claro, los exquisitos del diseño que prefieren no utilizar este tipo de accesorios deberán ser más cuidadosos. Un aspecto del diseño que inicialmente nos preocupó fue la ubicación de las rejillas de ventilación. En el Red Magic 7 Pro el escape en el panel trasero quema el dedo anular con aire caliente mientras juegas, lo que lo hacía un poco desagradable de usar. El 7 Pro tiene una ventilación colocada en una ubicación similar, sin embargo ahora actúa como una entrada de aire y el aire caliente solo se expulsa desde un costado, mejorando notariamente la experiencia en ese sentido. Pantalla y altavoces El Red Magic 7S Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400. La frecuencia de actualización puede alcanzar los 120 Hz y tasa de muestreo táctil de 960 Hz. La pantalla del 7S Pro es la misma que la de su predecesor y gracias al uso de la tecnología de cámara debajo de la pantalla ofrece una experiencia de juego ininterrumpida a pantalla completa. Una frecuencia de actualización de 120 Hz hace que las cosas se vean fluidas y el brillo máximo de 600 nits que no suena demasiado impresionante en papel pero que fue más que suficiente para nuestro uso diario. Los colores son brillantes y las texturas llenas de nitidez por lo que en ese sentido cumple con sus funciones. Hay una resolución máxima de 1080 x 2040 que es perfecta para un teléfono de juegos. Después de todo, más pixeles significan menos fotogramas por segundo y el contenido normal se ve bastante nítido en esta resolución. La cámara debajo del panel tiene más sentido en un teléfono para juegos que en la mayoría de los otros dispositivos ya que una cámara perforada o una muesca grande pueden interferir en su sesión de juego. Y nadie quiere eso. Sin embargo, traen consigo algunos compromisos. El 7S Pro ve una ligera reducción en las especificaciones de la pantalla comparado con el Red Magic 7, más antiguo y económico, que ofrece una frecuencia de actualización más alta de 165 Hz y un brillo máximo de 700 nits. Solo podemos suponer que esto es para acomodar la cámara debajo de la pantalla, dando preferencia en ese aspecto a la ergonomía. Sin embargo, en el mundo real la mayoría de los títulos no aprovechan las frecuencias de actualización que superan los 120 Hz y, como mencionamos, 600 nits son suficientes para la mayoría de los escenarios. Por lo tanto, la pérdida es mínima y el diseño es innegablemente moderno y elegante. Por otro lado, el smartphone cuenta con altavoces estéreo duales reposicionados. Los altavoces pueden sonar increíblemente fuertes, pero carecen de graves, lo que da como resultado un sonido bastante inconsistente. Harán el trabajo y el sonido estéreo es bienvenido, sin embargo, en términos generales el rendimiento nos dejó un poco decepcionados. Rendimiento y software En el nuevo Red Magic 7S Pro, la estrella es el procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1 y esta edición es lo que lo diferencia de su predecesor. Es uno de los primeros teléfonos enfocados al gaming en llegar al mercado con este chip y, sin duda, el primero con enfriamiento activo integrado, por lo que es un modelo ideal para quienes buscan rendimiento. La refrigeración mejorada es notable. El 7S Pro es capaz de mantenerse fresco incluso en las partidas más largas gracias al sistema de enfriamiento Turbo Fan con el que viene integrado, lo que lo convierte en un compañero de juego único en su clase. Sin embargo, no es solo el rendimiento lo que ofrece el nuevo conjunto de chips, sino que también trae consigo una serie de otros beneficios. Uno de los más importantes es el aumento de la eficiencia, lo que le permite que la batería dure más, lo cual es crucial en un dispositivo como este. También hay funciones mejoradas de Bluetooth de baja latencia gracias a Snapdragon Sound, aunque afortunadamente el conector para auriculares está presente en este modelo. Posee 12 GB de RAM y, en lo que respecta al almacenamiento, cuenta con una memoria UFC 3.1 de 256 GB hasta 512 GB y 1 TB, aunque debemos tener en cuenta que no cuenta con una ranura para tarjeta microSD. Mientras tanto, la batería nos llevó fácilmente a través del uso de un día promedio y, en los días en los que no estábamos jugando, podíamos terminar la jornada con un 40% de carga restante. Por supuesto, los juegos reducen significativamente esa vida útil, pero el cargador GAN de 65 watts incluido lo vuelve a cargar aproximadamente en media hora. Cuando se trata de software, la experiencia general es inconsistente. No nos encontramos con fallas importantes en el uso diario y no hay mucho en el camino de Bloodwork. Sin embargo, la interfaz de usuario de Red Magic es un desastre de iconos gruesos, widgets superfluos y errores molestos y mala traducción que no favorecen en nada la experiencia. Si bien el teléfono funciona con Android 12, aquí hay poca evidencia del ingenioso sistema operativo de Google. La pantalla de inicio está dominada por widgets gigantescos para el ventilador de enfriamiento, una lectura de tiempo de juego y tu frecuencia cardíaca. Todos ellos sirven para poco y nada. El software Red Magic 5.5 también tiene errores. Noté tartamudeos ocasionales en la pantalla de inicio y al navegar por contenido web, lo cual resulta incomprensible dado el nivel de rendimiento con el que viene dotado el dispositivo. Mientras tanto, las opciones de juego se encuentran entre las más completas que encontrarás en un teléfono inteligente. Si les gusta ajustar la configuración, estará encantado con el nivel de configuración que se ofrece aquí. Profundizaremos en este tema un poquito más adelante. Cámaras El Red Magic 7S Pro cuenta con un sistema 3-0 triple de cámaras. Está la lente principal de 26 milímetros y 64 megapíxeles con apertura de 1.79 en el diafragma. Junto a ella encontramos otros 3 lentes. Un lente ancho de 13 milímetros, 8 megapíxeles y diafragma de 2.2, lente macro de 2 megapíxeles y diafragma de 2.4 y cámara autofoto UPC de 16 megapíxeles y un diafragma de 2.0. Estamos acostumbrados a que en los smartphones enfocados al gaming, las cámaras no sean la prioridad, siendo uno de los aspectos que suelen sacrificarse en aras de impulsar el rendimiento. En el caso del Red Magic 7S Pro, el desempeño de las cámaras nos ha dejado con un sabor agridulce. El dispositivo tiene una cámara principal decente y capaz que te dará resultados satisfactorios en condiciones óptimas de iluminación. Esto se combina con dos lentes auxiliares que, al menos en mi experiencia, recomendaría evitar. La macro tiene una resolución extremadamente baja y no enfoca tan cerca como cabría esperar, mientras que la lente ancha carece de nitidez y también tiene dificultades para enfocar los primeros planos. Donde sí logra destacar es en la cámara nocturna. El Red Magic 7S Pro es capaz de tomar fotografías extraordinarias en condiciones de poca luz, iluminando cielos nocturnos y haciendo resplandecer los edificios. Se trata de todo un acierto en lo que respecta al software, que vale decir, también cuenta con un sistema de edición bastante completo que nos permitirá retocar nuestras fotografías. No llega a un nivel profesional, pero para un aficionado el desempeño es satisfactorio. El video, cuando se graba a resoluciones de 4K o 1080p, ofrece buenos resultados. Hay una buena estabilización y un enfoque automático bastante confiable en la cámara principal e incluso puedes aumentarla hasta una resolución de 8K. Sin embargo, hacerlo sacrifica la estabilización de la imagen e introduce un obturador rodante espantoso, por lo que nos quedamos con las resoluciones estándar. La cámara selfie es la que más queda de ver. En cuestión de diseño es interesante, pues nos permite ver la pantalla completa, pero al mirar la vista en vivo parece como si hubiera una gran mancha grasosa de huella dactilar sobre la lenta. Todo está ligeramente borroso y las fuentes de luz son turbias. Por supuesto, nadie quiere una foto que se vea así, por lo que Red Magic aplica una nitidez extrema para combatir las imperfecciones de la cámara. Funciona, pero da como resultado imágenes muy poco favorecedoras en una especie de estilo caricaturesco sobre ellas. Este es el precio que pagas por una visualización ininterrumpida. Hablemos de videojuegos El Red Magic 7S Pro encuentra su punto más alto en el rendimiento. Es increíblemente rápido y puede resistir incluso las configuraciones altas en los juegos más exigentes. Ese procesador Snapdragon ciertamente está haciendo su labor aquí, pero no se puede negar que el sistema de enfriamiento turbo también está haciendo gran parte del trabajo pesado. Las frenéticas rondas de Apex Legends Mobile y League of Legends White Rig funcionan tan bien como un juego antiguo de Candy Crush. Las experiencias son fluidas, inmersivas y los juegos no sufrieron interrupciones ni una sola vez. Respecto al ventilador, este manda un poco de ruido, por lo que prefería encenderlo solamente durante sesiones más largas para evitar el sonido. Sin embargo, se aseguran del que 7S Pro se mantenga frío durante situaciones que afectarían a otros dispositivos y permite que el rendimiento sea excepcional. Es en los números que esta actuación realmente se muestra. Wildlife Extreme 3DMark registró una excelente puntuación de 2.818, mientras que Wildlife Extreme Stress Test logra mantener una calificación similar con una estabilidad del 99.3% en 20 bucles. Este es realmente el siguiente nivel y, con mucho, el teléfono para juegos más poderoso que he tenido en mis manos. Además, vale decir que la herramienta GameSpace de Nubia es una gran adición. Se trata de una estación de juego desde la que podemos controlar todos los aspectos de nuestros videojuegos instalados en el celular, como encender el ventilador, configurar la frecuencia de muestreo táctil, la sensibilidad y fluidez. Además de elegir entre tres configuraciones de rendimiento que te permite aumentar o reducir la frecuencia del CPU según las necesidades del juego que estés ejecutando. De igual forma, el GameSpace de Nubia nos muestra estadística como las horas de juego, los días en los que se ha jugado y el tamaño de cada uno de los títulos que tenemos instalados. La experiencia gamer en ese sentido es total, con un espacio totalmente enfocado a los elementos gaming del dispositivo. Y claro, no hay título que no se puede ejecutar. Para motivos de esta reseña lo probamos con Wild Rift, Apex Legends, Mario Kart, Diablo Inmortal y Clash Royale. Todos con resultados formidables en lo que se refiere al rendimiento. En conclusión, el Red Magic 7S Pro es uno de los teléfonos con sistema operativo Android más potentes del momento. Su chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, junto con su sistema de enfriamiento monstruoso y bolsas de RAM lo hacen tener un rendimiento sostenido ideal para los amantes de los videojuegos e incluso para aquellos que se encargan de hacer stream de juegos para móviles. Domina esto con controles receptivos y una pantalla grande y rápida y tenemos un dispositivo gaming muy competitivo. Mientras tanto, el diseño es voluminoso, pero es algo a lo que estamos acostumbrados con los dispositivos del sector. Ahora, no todas las decisiones de Nubia tienen sentido. Optar por una cámara selfie en pantalla en lugar de un diseño equilibrado y dos altavoces frontales, no habla de un enfoque estricto del juego, aunado a las inconsistencias de software y hardware que no favorecen en nada para una experiencia premium. Pero en general, el Red Magic 7S Pro es una opción más que sólida para los jugadores móviles más exigentes a cambio de un precio que no podemos decir sea accesible, pero que se mantiene en el rango de sus principales competidores, a los cuales es capaz de vencer en varias de las fases de rendimiento. Si te gustó este video, no olvides darle el pulgar arriba y compartirlo. Además, si aún no te suscribes al canal de YouTube de Código Espagueti, te invito a que lo hagas y actives la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Recuerda que el mejor contenido de tecnología, videojuegos, cine, anime y todo aquello que rodea a la cultura geek, lo encontrarás en CódigoEspagueti.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!